Nadie sabe lo que caminé Cada paso probando a mi fe Avancé y a pesar de los errores De las dudas, los temores No paré Aprendí que en la vida todo cuesta Que muchas veces lo barato sale caro Enfrenté al peligro y al abismo Porque creí en mí mismo Me salvé Nadie sabe cuánto caminé Hoy recuento lo que recorrí Y confirmo que no es fácil el camino Que nos crea la realidad Que nos lleva a la verdad Buscándome Cuánto caminé Formando el destino Que nos lleva a la verdad Que no destruya tu sueño La envidia del pesimista Vive, camina y aprende Que solo el que trata conquista Buscándome Cuánto caminé Formando el destino Que nos lleva a la verdad No tengas miedo De equivocarte Recuerda a nadie Nace sabiendo Que el tratar es lo importante Buscándome Cuánto caminé Formando el destino Que nos lleva a la verdad Roberto Delgado Y orquesta de Panamá 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 Profigurábamos Beso Son son Ó Son Son Música Busándome, cuanto camine Formando el destino que nos lleva a la verdad Hacer camino es difícil, creer un destino es buscarse Y al que no arriesga y explora, ese no llega a encontrarse Busándome, cuanto camine Formando el destino que nos lleva a la verdad Nacemos solo y solo nos morimos Y lo que conocimos, se queda en los caminos que anduvimos Busándome, cuanto camine Formando el destino que nos lleva a la verdad Caminante no hay camino Que nos lleva a la verdad Se hace camino al andado Que nos lleva a la verdad Eso lo escribió Machado Que nos lleva a la verdad Eso lo cantó Serrat Que nos lleva a la verdad Música 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 Música